Las bisagras de piso al estar empotradas están constantemente expuestas a la humedad del suelo. Esto puede provocar corrosión y deterioro rápido de los materiales no resistentes. Nuestra nueva caja para bisagra está fabricada con acero inoxidable de alta resistencia, lo que la hace inmune a la corrosión y al desgaste por humedad. Las bisagras de menor calidad tienden a corroerse y fallar en poco tiempo, lo que resulta en la necesidad de reemplazos frecuentes y costosos. El uso del acero inoxidable tanto en la caja como en los tornillos garantiza una mayor durabilidad y reduce significativamente la frecuencia de los reemplazos.